Por favor, ¿me enseñan a hacer un guaira en mis sueños, por favor? Estoy descansando, pasándolo bien y preparándome para el concierto. Te mando un beso grande a todos, que nos pasen bien. Nos vemos mañana, a ver si se prenden los guairas. Vamos a ver qué pasa. Segundo día en Cafayate, segundo día de la serenata. Son más o menos las 5 de la tarde. ¡Edward! ¡Edward! No es la primera vez que me dicen Edward. Todos están muy tranquilos ahora. Es que hay poca gente todavía. Claro, pero están tranquilos, o sea, como se están relajando. Están resaqueados, digamos. Esa es la palabra. ¿A qué hora arranca esto, así, el descontrol, que empiezan a pintarse contra todo? 6 de la tarde. Ah, una hora me queda para escapar acá. Arrimémonos y vamos a ver qué pasa acá. ¡Canta, gajo del gache! ¡Gacho que se va! ¡Dónde! ¡Oh, viene ahí, boludo, la gaceta! ¡Los chicos de Yabu, que actúan ahí a... ¡A ver el pinto! ¡Y ángel! ¡Avate, Barrio Lorque! Vamos ahora a buscar la Mer, que está en el hotel. Y de ahí vamos a ver si conseguimos la prueba de sonido de los Guairas. Que creo que empieza a las 6, así que... Bueno, ahí está, ahí está. A eso quería escapar. Pero no vale ensuciarme, ya está. O sea, ustedes son las que más pintadas están de todas. ¿Qué onda? Venimos, que entraron con toda la onda a la plaza. Venimos con ganas de piernas. ¡Gracias! Era medio obvio esto, así que... Bueno, ahora sí, vamos a buscar la Mer. En este momento estoy esperando a Mer. Llegamos acá, ya al predio de la serenata, y ahora hay que esperar a los Guairas para hacer la propuesta del día. Ellos ensayan y se van, se van porque están con las familias, están con las novias, qué sé yo. Hola, hola. Y... Ah, bueno, aquí está. Bueno, son las 8 menos 5. Bueno, las 8. Ah, ahí está Mer. Bueno, son las 8, son las 8 y está terminando lo que es el carnaval, creo yo. Se están yendo todos, pero es un mundo de gente. Así que... Es una banda de gente la que hay, ¿o no? Yo tengo miedo de entrar porque ahí... Yo voy a volver vivo. Resumidamente creo que no conté, pero no pude hablar con el colo. Así que ahora cuando lo vea en la serenata, voy a tirarle la idea. Voy a decirle que ya es hora de que tenga un show con ellos. Ya es hora de que esté invitado en su show. Bueno, pero con todo esto que aprendí ya puedo firmar un contrato con ustedes, ¿no? Ya puedo ser un guaira más, ¿no? Sí. Me voy a bañar ahora porque no sé si estará bueno que vaya así. Así que vamos a bañarnos y bueno, ya continúo cuando esté allá, así que va a pasar un largo tiempo. Vamos allá. Ya estamos acá en la serenata. Está lleno de gente, o sea, hay mucha más gente que ayer. Un pequeño detalle es que el internet de acá está saturado, o sea, estamos teniendo muchos problemas los dos. Y creo que toda la gente, por sí, por lo que es el internet, son las 11 y media casi. Y recién se publicó el video de Abel Pintos, o sea, está andando con un fuerte retraso el internet. En este video casi no hablaste nada. Ay, es que no sabía que me incluías en el video. No era junto esto de un equipo, una colaboración. No quiero hacer una catástrofe por el tema de internet. Bueno. Porque la verdad que me tiene muy preocupada. Está muy triste, Mer, por eso. Yo tengo que decirlo para los que me conocen. Está muy triste. Se me ocurrió hacer un video que en 10 segundos describan la serenata. ¿Cómo? Que en 10 segundos describan la serenata. Y tiren palabras hacia lo loco. Tienen 10 segundos y Mer, vos gritas tiempo. ¿Viste las peleas de rap? ¡Tiempo! ¡Sí! Bueno, eso es lo que hace. Pintura, cabio, baila, pato, chero, baila, pinto, coca, vica, fernet, coca, folclore, carpa, pintura, gorrito, 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 gorro, fiesta, vino, laza, pintura, cigarro, guairas, alcohol, folclore, abel, el chaqueño, coca. Fiesta, guitarra, amigos, amistad, amor, no sé, uva, vino, albaca. ¿Cómo están los compteros? ¿Por qué te roban eulogia, carnavaldeando? ¡Campiote, espectacular! Guaira, pintura, lucha, guitarra, pie, hoja, perro, guaira, colore, diversión, amigos. ¡Alcohol! ¡Más excursos! ¡Sexo! ¡Alcohol! ¡Baile! ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Sexo! De control, guacho. Mujeres, chango. Cerveza. Vino. Pintura. Ferni. Quieta. Cerveza. Uva. Música. Albaca. Alto carnaval al final. Uno. Dos. Tres. Serenata. Cafrure. Atahualpa. Chupanqui. Guitarriada. Anochecida. Amanecida. Seguimos. Vino. De control. Sexo. Alcohol. Chaqueño. Alegría. Albaca. Chaya. Vieña. Ciccabo. Falclore. Tantañade. Guitarra. Albaca. Cantantes. Vino blanco. Pintura. Gorrito. Supuestamente acá adentro están los guairas. Vamos a ver si se prenden. Colo, Colo. ¿Te acordás de mi? El séptimo huaiga. Teníamos para la serenata. ¿A qué hora subimos? Acá teníamos un contrato, grabé un video. Vos me enseñás a tocar la guitarra, a cantar. ¿Me enseñás a hacer uno de ustedes? Un ratito. Esperame en el escenario. Esperame en el escenario. Esperame en el escenario. No hay que tirar la toalla. Esperame en el escenario mejor. Te espero en la salida del escenario. Si, si, si. Al final. Gracias. Encuentro, vino, música, folclore, amigos, familia, sol, carnaval, fiesta, alegría. Tiempo. Colo, 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 Colo. Séptimo huaiga. ¿Te acordás o no? Sí. Niña, acá tenemos un contrato. ¿Te acordás? Era el séptimo huaiga. ¿Te acordás o no? Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a sentirme de ti. Muchísimas gracias, Colo. Este es el aire de Cafayate. Ahora estamos en la parte melancólica porque ya me estoy por ir. Con esto finaliza mi vlog de Cafayate. Te quedo sola en este lugar. En este mundo. Gracias, Mer, por ayudarme, acompañarme, hacerme el aguante. No, vos hiciste toda la gestión. Chau, despedite. Sí, ya está. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, por más videos así, comenten que es lo que más les gustó. Y como siempre, les voy a estar leyendo y comentando. Así que bueno, ese fue el video de hoy. Y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y chau.